Salud Emocional ¿Por qué? Porque no nos tenemos que levantar a las 5 o 6 de la mañana A las 8 y pico Ah bueno, vos no te tenés que levantar ¿Cuánta gente se levanta temprano? No, pero quiero decir, no hace falta levantarse temprano Especialmente para eso Ah, para ver el sol, eso es verdad Viste que hay una práctica que es la contemplación del sol Se llama sun gazing La gente que lo hace lo hace todos los días Y en verano se tiene que levantar a las 5 y pico Sí, bueno, en verano no se acuesta Lo espera y después se va a dormir Claro, claro, pero fíjate vos que en esta época del año Es la mejor época porque uno ni siquiera tiene que levantarse temprano Especialmente para eso Sí, tal cual, y una luna llena, hermosa Como la que ha habido estos días, que nos ha tocado O sea, cosas que regalos de la naturaleza Que son gratuitos Y que están al alcance solamente de nuestros ojos Y fíjate que De querer buscarlos Sí, qué afortunados que somos en Mar de Plata Todo el contacto con la naturaleza que tenemos No solo, por supuesto, el sol y la luna Que están en todos lados, pero tenemos el mar Tenemos tantas cosas lindas Sí, por lo menos para buscar Un momento de sosiego Cuando hay una tarde de preocupación Un día como el de hoy Que parece que todo va a explotar por el aire Sí ¿No? Y toda la ansiedad que tuvimos el fin de semana Que creo que pusimos en funcionamiento Muchos de los consejos que nos diste, Oscar Con respecto a la ansiedad Pero no alcanzó ¿No alcanzó? No, yo creo que no Otro partido de eso A los coronarios nos desmorona Sí, pero si fuera tan fácil Te imaginás que estaríamos todos bien No es tan fácil Pero bueno, vamos a ir aprendiendo a poquito Sí, pero bueno Hay que seguir alentando a nuestro querido equipo Y bueno, y confiar en que todo va a salir bien ¿No? Seguro ¿Para qué está la vida? Si no para pelearla, ¿no? Claro que sí Y en esto que tiene que ver con el programa Porque en definitiva lo abrimos con la idea De siempre brindar elementos, herramientas Consejos, contarles historias Y cosas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida ¿No? Porque la calidad de vida justamente Si uno quiere entender qué es Es lo que uno percibe, ¿no? Como una situación de su vida Que la pone en un contexto cultural Con su cultura, con todo lo aprendido Con su sistema de valores Y todo eso en función de objetivos De expectativas De estándares O de preocupaciones, ¿no? Sobre todo la salud física El estado psicológico Las relaciones sociales Las creencias culturales Y más que creencias culturales Creencias espirituales, ¿no? Y que todo tiene en función con el medio ambiente Y todo esto, la cultura Estas creencias, preconceptos Todo hacen también a que uno Vuelque a un día decir Uy, qué linda calidad de vida que tengo O uy, qué calidad de vida en peligro De extinción que tengo, ¿no? Claro, porque vos bien decís Que tiene mucho de su objetivo Pero también el entorno nos condiciona mucho O sea, tiene mucho de según cómo pensemos las cosas Pero no todo termina ahí Porque el entorno es muy fuerte Y en el entorno estamos hablando de muchas variables Como por ejemplo los mandatos familiares Los mandatos sociales La situación sociocultural El país donde nació el momento histórico Es decir, todo es muy complejo, ¿no? No, seguro Y además En el término calidad de vida Que uno lo usa mucho Cuando hay un enfermo, ¿no? Y entonces uno dice Bueno, se está muriendo Está en mal situación de salud Ya son las últimas etapas Que tenga buena calidad de vida Pero en realidad No está solamente para ese momento La calidad de vida Porque ya es un poco tarde Tener calidad de vida Obviamente Lo que uno quiere es dignidad Respeto por la vida Y calidad Que esa persona tenga Mientras esté vivo Tiene derecho a tener calidad Que eso es lo que uno quiere significar Pero la calidad de vida Es un montón de cosas O reúne un montón de cosas Que no es solamente El bienestar físico El sentirse bien O el tener trabajo Involucra Todas estas actividades Desde ya la actividad física Que es a donde apunta hoy Parte de lo que vamos a hablar Es un aspecto Pero no es el único, ¿no? Por eso mucha gente dice Bueno, yo tengo muy buena calidad de vida Un momento como para hacerse Un replanteo De las cosas que uno puede modificar De las cosas que uno tiene bien En la vida Y puede aprovecharlas Disfrutarlas Y reafirmarlas Y algunas cosas que también Uno tiene que rever, ¿no? Porque es el compuesto Como vos decís De autoconocimiento De las cosas que no andan bien En vez de mentirnos Y que después todo explote por el aire Como nos pasa en otras áreas Bueno, poder conocer Con sinceramiento Aquellas cosas que uno puede cambiar Y mejorar entonces La calidad de vida, ¿no? Claro, claro Justamente cuando hablamos De calidad de vida Si bien no son sinónimos Cuando hablamos de estados de ánimo O sea, ¿qué influyen En los estados de ánimo? Hablamos más o menos De los mismos ítems Pues estamos hablando De cómo pensamos Cómo la actitud Que tomamos ante la vida Y toda la parte cognitiva O sea, cómo pensamos Las cosas que nos pasan Pero también hablamos De nutrición Por supuesto que es fundamental Es otra pata sin la cual Andamos rengos Oh, seguro Claro, y también hablamos De justamente el movimiento Porque estamos hechos Para movernos justamente Y si no nos movemos No descargamos Y si no descargamos No tenemos una buena calidad de vida Claro, eso es a lo que apuntamos ¿Cómo gastar la energía Y de qué mejor manera? Y bueno, una de las cosas Es a través del movimiento Y qué es lo que en realidad Se representa con la actividad física Cuando uno dice Bueno, ¿qué es la actividad física? ¿Qué me mandan a hacer actividad física? ¿Qué es esto? Bueno, es eso Es moverse Poner el cuerpo en movimiento Y que gasta energía Por supuesto, bueno Cuando uno lo está haciendo En forma estructurada Planificada Repetitiva Y con un objetivo Que tiene que ver La mejora de la actitud física Y estamos hablando De ejercicio físico Pero la actividad física Muchas veces No se debe confundir con ejercicio Pero es parte del ejercicio físico Claro, sí, sí Yo lo que creo que es una obligación Es moverse Después vemos la forma que le damos Si no nos gusta el gimnasio Encontramos otras Hay muchas formas Como decís vos Moverse puede ser Ir a caminar por la costa Aprovechar esto que estamos diciendo La bendición que es Tener los paisajes que tenemos Decir, hay muchas maneras Hay que encontrarle la vuelta Porque realmente Es un abanico muy amplio De cosas que podemos hacer Por la actividad física Seguro Y bueno, la consigna En nuestra página de Facebook De salud emocional Sigue siendo Este mes Qué emoción Es la que predomina en tu vida Y le podemos agregar Qué tipo de actividad física Haces vos Para descargar estas emociones Que Oscar nos está Enseñando a descubrir Podés llamarnos Si querés Al 410-4602-4603 O podés mandar un mail Al mail que Oscar te va a decir rp.saludemocional Arroba gmail.com Un día lo voy a decir Pero no me lo acuerdo No se faltan Ahora no hay problema Bueno Estamos acá Comunicate Mandanos mensajes Agradecemos siempre Los mensajes que recibimos Y los comentarios Del programa Y les estamos muy agradecidos Como estamos en el mes mundial El mes mundial Y estamos en Brasil Vamos despacito Porque es una tarde hoy Un poquito especial Para el país Tiene que definirse Algunas cosas Está el ambiente Un poquito ¿No? Como difícil ¿No? Como a la expectativa Con mucha ansiedad Por definiciones Que nos van a llevar Los próximos 20 años de vida Creo De nuestras generaciones Así que bueno Lo vamos a matizar Porque va a ser solucionable Todo va a andar bien Todo se va a hacer Con inteligencia Y con sentido común Espero, ruego y deseo Pero bueno Pero como estamos En el mes mundial Y dijimos que pasamos Un fin de semana De ansiedad Nos vas a ayudar A recordar Algunas cositas Que tenemos que hacer Para bajar un cambio Y mientras tanto Vamos a ir poniendo música De ese hermoso país Que es Brasil De ese hermoso país 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 Gracias por ver el video.